La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, reunió los recursos para el pago de la fianza del normalista Eduardo Reyes Negrete, liberado de la madrugada del pasado jueves por un monto de 3 millones de pesos. Hicimos una colecta en todo el estado, no creo que hayamos alcanzado esa cantidad, sin embargo los muchachos también hicieron su parte, realmente quizás sea la parte que se pagó, quizás no, no tengo el dato, realmente voy prácticamente llegando del Distrito Federal, el asunto de Eduardo se finiquitó el día miércoles. Sin embargo en un documento oficial se registra el pago efectivo de la fianza y reparación del daño por un profesor del estado de Guerrero, lo cual fue negado por el dirigente de la CENTE en Michoacán. Es una especulación, tan especulación es también lo que se dice que ganan esos maestros, y yo creo que deberíamos de ser serios, porque se demostró y no fuimos nosotros, sino la misma Secretaría de Educación, cuál era el motivo de por qué alcanzaron algunas cifras bastante grandes algunos compañeros por prestaciones que ya les debían. Por otra parte, Ortega Madrigal manifestó la inconformidad de los integrantes a su agrupación por la extensión del ciclo escolar en la entidad, al argumentar tener efectos psicológicos negativos para sus agremiados. Hay un posicionamiento nuestro de revisar, argumentar con principios pedagógicos, psicológicos, la gravedad de un ciclo escolar que se prolonga hasta mediados del mes de julio, sin un descanso mínimo para los docentes que prácticamente pueden quedar en una condición muy vulnerable psicológicamente. Refirió que existe una propuesta para cerrar el ciclo escolar en los tiempos del magisterio, no de la oficialidad. Refirió que existe una propuesta para cerrar el ciclo escolar en los tiempos del ciclo escolar. Refirió que existe una propuesta para cerrar el ciclo escolar en los tiempos del ciclo escolar.